Los estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula, USAP, y las autoridades realizaron el evento Navidad USAP 2014, en donde hubo un derroche de alegría y festividad. Este es un festival que se realiza a cada final de periodo, y la naturaleza principal es que es una combinación de las clases de historia de Honduras con las clases de español. En este sería un encontrarse con las expresiones culturales, las expresiones artísticas y todo un imaginario colectivo de la sociedad hondureña. Los estudiantes elaboraron carpas representando cada departamento de Honduras. De igual forma se degustó los bocaditos tradicionales. Nosotros estamos presentando lo que son las diferentes etnias. Aquí está la carpa de nosotros, y como pueden ver ahí está cada una de todas las actividades que hemos hecho. Hicimos tamales, pupusas, sopa de mondongo, de postres dimos, ¿cómo se llaman? Arroz con leche. Hay varios departamentos, está lo que es el departamento de Cortés también, y como pueden ver está lo que son las comidas típicas, lo que es la famosa sopa de jaiba, entre otras. Los estudiantes recibieron diversas sorpresas por parte de la línea de empresas que beneficiarán con descuentos a los alumnos. Hoy día estamos con el lanzamiento del club de beneficios USAP, que es para estudiantes y empleados, en el cual cada uno de ellos puede presentar su carnet de estudiante o empleado, y puede adquirir los descuentos que nos están dando estas empresas. Aparte de ello, vamos a tener especialmente, no solo para el estudiante el descuento, sino también para el empleado. La actividad culminó con el encendido del árbol USAP, fuegos pirotécnico, y la premiación del mejor nacimiento a los tres primeros lugares. Dani Hernández en cámara, Saray Montiel, Noticiero Campus Televisión.